Bueno, salió todo, un gran cierre de fase regular a toda orquesta, un básquetbol de altísimo vuelo. Sí, la verdad que fue una noche espectacular nuestra, coronando una gran temporada regular que hicimos a lo largo del año, con algunos momentos de altibajo como todos los equipos, pero hoy jugamos realmente muy bien, lo dejamos de libertad seguramente en una de sus peores marcas de local, así que la verdad que salió redondo, jugamos todo, podemos llegar descansado el miércoles que ya arrancan los play-offs, así que salió una noche redonda. Fue la peor derrota de Libertad en la temporada, es un logro porque los había complicado mucho Libertad en los tres partidos anteriores y generalmente fue un equipo que siempre compitió Libertad. Sí, sí, Libertad es un equipo incómodo, son chicos aguerridos que han tenido una gran temporada, la mayoría de un crecimiento, y nosotros veníamos de dos derrotas, queríamos ganarnos su segundo puesto por mérito propio, necesitábamos ganar para llegar con buenas sensaciones también en los play-offs, más allá de que sea una gran temporada nuestra, es importante ganar y más de esta manera creo que nos vamos muy bien de esta gira. Un equipo instituto que se le escaparon un par de títulos en las últimas temporadas, ¿no? ¿Cómo repercutió eso y cómo trabajaron para dejar atrás esa frustración? Sí, esta temporada en particular perdimos la final de la Sudamericana y bueno, sirve para reinventarnos, para seguir queriendo estar en esos primeros planos, el grupo se ha fortalecido, sentimos que tenemos más experiencia como equipo, así que todo ese dolor que nos generó haber perdido esa final tan importante en casa, creo que nos hizo hoy en día estar segundo, nos dio fuerza y bueno, llegar a estos play-offs con mucha ilusión. ¿Son el gran rival de San Lorenzo? Porque todo el mundo quiere, a ver, el que no es hincha de San Lorenzo quiere que haya otro campeón o que haya una final competitiva, pareja como la semi de ustedes la temporada pasada, ¿te ves en ese lugar? Bueno, se comenta, lo escuchamos nosotros, no hacemos oídos sordos a ciertas cosas, pero sabemos que para nosotros en particular va a ser durísimo desde el octavo de final hasta donde lleguemos y tenemos que estar en el mejor nivel, mostrar una versión parecida a la que mostramos hoy. Después si llegamos a cruzarnos con San Lorenzo o no, ojalá que estemos a la altura, pero todo es el rival a vencer, es el último campeón de todo, así que bueno, esperemos estar a la altura en caso de que lleguemos a jugar contra ellos. ¿Tu mejor temporada en Liga? ¿La sentís así? Sí, sin duda, hoy ya con el final de la temporada regular, la verdad que fue una temporada muy buena, me sentí muy bien, me siento maduro y con la confianza de mis compañeros y el cuerpo técnico, así que nada, me siento muy bien y espero poder trasladarlo a esto a los play-offs.